Tutorial para instalar la ROM GSI Android 16 en la tablet. No necesita ROM, no necesita comando de fastbot, es reversible. Lo único que necesitáis es tener desbloqueado el botloader. Primero le quita esta página, donde están las imágenes GSI para descargar. Yo os recomiendo estas dos que os marco aquí, la de Evolution y la de Cherise. Le dais a descargar y esperáis a que se descargue la imagen y se guarde en la tablet. Siempre que descarguéis una imagen GSI os vendrá en el nombre si integran las gaps. Luego tenemos que ir al GitHub de este desarrollador de Megabobo, ahí os dejo el link, lo pegaré también en la descripción. Y hay que descargar la última versión de su herramienta, de DSU Sideloader. Esclaramos hacia abajo y ahí es donde pone App Release, ahí le damos a descargar. Y lo que vamos a hacer es descargar la aplicación, la vamos a instalar, pero no la vamos a abrir aún. Esto con el administrador de permisos de Lenovo es un poco rollazo, pero vamos, estáis viendo que es bastante fácil. Continuar instalación, instalar y ahí se va a instalar. Cuando acabe, lo dicho, en lugar de darle a Open le damos a Down porque aún no vamos a abrir la aplicación. El siguiente paso es habilitar las opciones de desarrollo en la tablet. Es muy fácil, esclaro hacia abajo, vamos a sobre la tablet. Y ahí hay que buscar donde pone Software Version o versión de software. Hay que tocar varias veces y sale un prompt que dice que hemos habilitado las opciones de desarrollador. Bastante fácil. Y ahora entramos a opciones generales y abajo del todo estarán las opciones de desarrollador. Las abrimos y buscamos la depuración, pero en lugar de USB es la depuración inalámbrica, la que pone Wireless debugging. Le damos a Permitir. Vale, vamos con lo siguiente que es entrar al Play Store y buscar una aplicación que se llama Shizuku. Shizuku, tal cual. Eso es, es el gatito este. Le damos a Instalar. Esperamos a que acabe la instalación. Y cuando acabe y se abra, ¿vale? Hay que darle primero a donde pone Pyding. Vale, le damos permisos para que se puedan habilitar las notificaciones. Y ahora le damos al botoncito que pone Opciones de desarrollador. Le damos ahí. Va a saltarnos a las opciones de desarrollador y ahí vamos a habilitar la opción de Wireless si no estaba ya habilitada. Y le vamos a dar a las letras de la depuración para entrar al menú de depuración. Le damos dentro y ahí pone Pyre device with Pyring code, que es parear con el código. Nos sale un código y una notificación donde nos dice que indiquemos el código. Ponemos ese código que nos ha salido en la depuración. Ok. Y ahí te dice que se ha pareado bien. Entonces ahora simplemente hay que volver otra vez a la aplicación del gatito. Y le damos a Start. Y ahí sale un prompt que dice que si todo va bien se va a reiniciar en 3 segundos. Se va a cerrar la ventana. Ahora se cierra. Y ahora ya podemos usar el DSU, que es lo que hemos instalado al principio. Lo abrimos. Le damos permisos. ¿Vale? Y primero nos va a pedir la carpeta donde queremos que se guarde nuestra ROM GSI temporal. Entonces yo he grabado una carpeta que se llama GSI. Y le he dicho que use esa carpeta. Le damos permisos y abrirá la aplicación. Fijaos que en los ajustes tiene que aparecer como Operation Mode Shimiku. Si no aparece eso, si aparece DB, es que no está activado bien el gatito. Entonces vamos a través de allí. Le damos a Start. Otra vez a Developer. Y veremos que se han quitado la depuración wireless. Entonces le volvemos a dar. No hace falta parar otra vez, con una vez sobra. Vuelve a salir el prompt. Le damos permiso a la aplicación del gatito. Y ahí ya está funcionando. Volvemos a la aplicación nuestra, la del DSU. Y fijaos que ahora, en las opciones, tenemos primero que poner cuánto es el tamaño de la partición que queremos destinar a esta nueva instalación. Si la vais a probar, poned 25. Y arriba cargamos la imagen GSI que hemos descargado al principio, la de Evolution, que está en las descargas. Fijaos que ahora entramos a los ajustes y ya pone, ves, la operación moda como toca. Y nada, simplemente ahora le damos a Instalar. Nos sale un prompt, confirmamos y empieza un proceso de instalación. Aquí ha acelerado el vídeo. Tarda bastante, tarda como 15 minutos en completarse completamente todas las barras que estáis viendo. Una media de 5 o 6 minutos por barra. Cuando acaben las primeras dos barras, va a salir un prompt en el que tenéis que decir que sí tenéis que darle permisos a la aplicación. Vale, ahí tenéis el prompt. Estad atentos porque si pasa un tiempo y no le dais, se os puede facilitar la instalación. Ahora carga dos barras más, como os he dicho. Y cuando acaba la instalación, aparece que se ha instalado y una notificación nueva. Ahora, lo veis, que pone que hay una nueva instalación hecha. Le dais a Reiniciar. Se reiniciará la tablet. Tardará bastante en arrancar. Y una vez arranque, pues ya tenéis la ROM Android puro instalada. Hay que hacer unos ajustes. Para que funcione bien en nuestra tablet, tenéis que ir a los ajustes de Treble. Son unos ajustes que llevan solo estas ROM GSI. Vais a Sistema y ahí tenéis Treble Options. Le dais ahí. La primera vez que entréis va a fallar, va a salirse solo. Entráis la segunda vez. Y tenéis que ir al apartado que pone Audio Settings. Y ahí tenéis que activar la opción que pone Alternativa de Audio. Y luego tenéis que ir a donde pone Audio FX y activar el Dolby Digital, el DAB. Y ya solo queda una cosa. En Telefonía le damos a Borrar la aplicación de Telefonía. Y luego, otra vez, volvemos a Audio Settings y habilitamos el HAL en el Bluetooth. Y con esto, la tablet ya funciona prácticamente con todas las funciones operativas. Si os cansáis y queréis volver a como estabais, simplemente reiniciáis la tablet normal y ya os arranca en el sistema antiguo. Y ya está. Tras un minuto de ese lugar.